Hola que nada amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal de drones baratos caseros aquí quiero compartir con ustedes y mostrarles a ustedes lo fácil y sencillo que es montar un dron de carreras si vamos a partir alrededor de la electrónica de una stack ¿Qué es una stack? Una stack es lo que tengo aquí y fue básicamente lo que les mostré en el video pasado en el cual hice un pequeño análisis de esta torre controladora de vuelo que está en la parte superior y SS4 en uno que está en la parte inferior así que aquí básicamente simplemente soldar, saber qué es lo que vamos a soldar y saber dónde soldarlo es lo que les voy a mostrar en este video así que ya para comenzar ya le puse los cuatro motores los cuatro motores ya están atornillados únicamente al chasis el chasis que voy a utilizar es el Floss en la versión 3 y los motores que voy a utilizar ya que va a ser un montaje 6S son los Hobby, son los Hobby Win 3BT 2306 de 1700 KB estos son compatibles con batería 6S y la controladora de vuelo o este stack también es compatible con batería 6S así que en esencia en teoría va a ser mi primer drone 6S y la idea es tratar de luego ensamblar uno algo muy similar con la misma cámara FPV y los mismos motores pero en versión 4S para hacer como una comparativa el receptor ya lo tengo también aquí puesto con las antenas aquí lateralmente sin embargo todavía no he soldado nada es muy importante cuando ustedes pongan las antenas de su receptor que es un sistema de receptor con doble antena ya sea como sea que ustedes decidan poner las antenas están deben ir en un ángulo de 90 grados así que aquí tengo más o menos un ángulo de 90 grados y también las antenas receptoras deben ir lo más alejado posible de la antena transmisora de video aunque transmiten en frecuencias muy distintas mientras que el receptor trabaja en 2.4 GHz y el BTX en 5.8 GHz están lejanos pero podrían mínimamente interferir entre ellas así que antes de hacer cualquier montaje esto es lo primero que yo hago poner la controladora de vuelo en el chasis para ver si efectivamente cabe si tengo el espacio en la parte superior aquí pueden ver los límites superiores de los stacks los cuales perfectamente cuando yo ponga la tapa superior voy a dejar espacio suficiente para poner el BTX en la parte superior y en la parte frontal detrás de la cámara FPV va a ir el receptor así que tengo espacio suficiente para todo y además también tengo espacio suficiente lo que me gustó de este chasis el Floss 3 es de que podemos imprimir cositas interesantes en nuestra impresora 3D aunque esta impresión ya venía con el chasis así que en esta impresión en la parte de atrás pueden ver que aquí tengo el buzzer independiente inteligente el cual se activa autónomamente cuando la materia sale expulsada así que esto no me va a ocupar espacio simplemente esto va a ir aquí de esta forma y en esta marra o brida va a ir lo que es la antena FPV así que teniendo en cuenta que todo cabe perfectamente lo primero que debemos nosotros hacer muy importante también estar seguros de que tenemos todos los componentes necesarios para este montaje así que tengo los motores tengo la controladora de vuelo con los SS4 en 1 tengo el receptor que ya lo tengo aquí puesto tengo el transmisor de video que voy a utilizar este TBS el cual me ha salido muy muy bueno y muy interesante una imagen bien clarita y tengo la cámara FPV la cámara que voy a utilizar vamos a hacer aquí un pequeño unboxing muy rápido es la Cadex Retail así que esta Cadex Retail lo interesante de ella es de que viene con un lente de 1.6 con un lente 1.66 milímetros y como pueden ver también posiblemente se puede encargar con el lente 2.1 el lente 2.1 es el más popular en estos momentos el lente 1.66 me va a dar un campo de visión aún más amplio así que eso es lo interesante de esta cámara alimentación de 5 voltios a 40 voltios así que perfectamente se puede alimentar de VCC sin embargo yo la voy a alimentar de 9 voltios al igual que el VTX de 9 voltios y internamente es fichable a través del control remoto entre 4 a 3 o 16 a 9 así que es muy importante que ustedes escojan el formato de acuerdo a las gafas FPV que ustedes estén utilizando si ustedes tienen por ejemplo la Farsac HDO que trabajan 4 a 3 y la cámara en 16 novenos pues simplemente van a ver la información como muy apretada muy estrecha y van a perder como la realidad de las cosas van a ver menos información con 4 a 3 pero no van a tener esa distorsión cuando la imagen es compresa o comprimida no sé cómo se dice bien así que rápidamente un unboxing que vamos a encontrar aquí en esta cajita un pequeño un pequeño papelito de propaganda la cámara otro dato importante a tener en cuenta la cámara que yo estaba anteriormente utilizando era Kadex Turbo Micro F2 con respecto a esta los tamaños difieren un poco ¿y por qué lo sé? porque cuando fui a poner en esta camarita esta retail en esta impresión 3D que encontré para este chasis pues básicamente estoy viendo que debido al lente que es un poco más grande y un poco más salido pues básicamente la cámara me va a quedar en un ángulo un poco más agresivo así que para que esto pueda casar aquí o para yo poderlo meter me tocó a la impresión cortarle un poco hacia abajo para que la cámara pudiera entrar y no quedara en un ángulo muy agresivo de casi 55 grados así que después de cortar la impresión yo creo que más o menos más o menos está más o menos cercano a los 45 grados supuestamente esta impresión es para que una cámara de formato micro quede en 45 grados pero esta camarita al tener un lente más grande y más largo pues pueden ver que ya no queda protegida como debía ser así que tendría uno que de pronto hacer modificaciones a esta impresión como tal para darle como la protección adicional sacar esto un poquito más hacia afuera y reducir un poco hacia abajo que fue lo que yo hice con el bisturí así que qué más tenemos dentro de la caja tenemos obviamente la camarita vamos a ver qué más tenemos qué más tenemos tenemos el control remoto que se le agradece mucho ya que en algunas ocasiones no vienen los control remotos un sujetador para cámara que eso generalmente nadie lo utiliza y los cables adecuados y los tornillos adecuados también para sujetar la cámara así que tenemos todo lo necesario para utilizar esta camarita y ver qué tal es así que teniendo en cuenta de que sé que ya tengo todo lo necesario para este montaje camarita transmisor de vídeo receptor cables muy importantes para lo que es la parte de potencia los cables que yo voy a utilizar van a ser calibre 12 AWG los cables con los cuales vienen esta torre son calibre 14 sin embargo como este es un montaje 6S si ustedes miran sus baterías 6S las baterías 6S vienen con cables calibre 12 así que lo ideal sería tener el mismo tipo de cable y calibre para conectar las baterías hacia el sistema de potencia del drone como tal ahora teniendo en cuenta el vídeo pasado en el cual les detallé cómo se hacen las conexiones en esta controladora de vuelo voy a aplicarle flux a los puntos que yo voy a soldar para luego estañarlos así que cuáles son los puntos importantes que voy a utilizar en esta controladora abuelo teniendo en cuenta que la flecha apunta hacia el frente voy a utilizar estos 5 que están aquí al frente los dos primeros tienen que ver con el buzzer buzzer más buzzer menos y los tres siguientes tienen que ver con 9 voltios tierra y la conexión de la cámara FPV así que aquí entra nuestra señal de la cámara también necesitamos lo que es el receptor puntos de conexión del receptor están aquí a la izquierda tierra 5 voltios y luego el cuarto que sería S-Bus así que en últimas voy aquí a echarle aquí flux a estos 4 pero únicamente voy a utilizar 3 luego debemos soldar nosotros lo que es nuestra BTX y en esta controladora en particular está aquí a la derecha estos 4 puntos que le estoy aplicando a flux son los que voy a utilizar así que aquí tengo de arriba hacia abajo tengo lo que es 9 voltios tierra TX3 para el smart audio y salida de video que sale ya después de la señal pasar a través del OSD así que son básicamente todos los puntos que voy a utilizar o puntos de conexión voy a utilizar una tierra adicional ya que lo que es el buser inteligente utiliza 3 cables tierra buser más y buser menos así que voy a coger una tierra que esté por acá cercana en la parte de abajo que sería el cuarto pin que sería este que está aquí así que voy a estañar todos esos puntos y también debemos nosotros estañar lo que vamos a soldar en la parte de abajo así que voy a aplicarle aquí flux a todos estos pines para luego fácilmente estañarlos y luego soldar aquí es donde va a ir el cable de poder que viene de la batería ahorita le aplico al otro lado y aquí únicamente voy a soldar es por encima así que voy a comenzar por soldar voy a aplicarle estaño o preestañar primero lo que es la controladora de vuelo y luego preestañar la parte de abajo para comenzar por la soldadura de la parte de abajo ya previamente también le apliqué adicionalmente a esta controladora de vuelo y también al 4 en 1 le apliqué adicionalmente más coating o protección contra el agua y les voy a mostrar lo interesante que es eso este sistema 4 en 1 en la parte de abajo ya venía con silicón modifier conforma coating así se llama esto se consigue en Amazon en Estados Unidos básicamente debe uno encargarlo sin embargo en la parte superior no lo tenía y después de que nosotros aplicamos esto con una luz ultravioleta nosotros podemos ver en qué partes faltó aplicar yo únicamente apliqué a través de estos canales apliqué a través de los canales ya que es donde realmente se necesita donde están las conexiones pueden ver unos espacios donde no está aplicado ya que por ejemplo ahí encima el integrado realmente no se necesita se necesita es en los canales a través de donde están las conexiones y también le apliqué a la controladora de vuelo únicamente en el centro así que si lo miramos con la luz ultravioleta puede uno ver donde quedó aplicado por ejemplo aquí donde estoy señalando donde está la antena del bluetooth no le apliqué pero en todo el centro si le apliqué como para darle una protección extra en caso en caso que de pronto una gotica de agua entre estamos volando la mañana cuando el paso está muy mojado nuestras hélices impulsan un poquito de pasto mojado hacia adentro eso podría generar un corto y con esto estamos nosotros dándole una protección extra contra el agua a nuestra electrónica como tal así que voy a comenzar por estañar los puntos a los cuales ya le apliqué flux para que ustedes vean qué es lo que voy a soldar en este cuadricóptero que no son muchos los puntos de soldadura que hay que hacer y fácilmente podemos tener nuestro drone en el aire volando obviamente faltaría adicionalmente hacer luego las configuraciones Betaflight configurar el control remoto hacer el vindeo pero eso son cosas muy básicas que hay ya muchos videos acerca de ese tema así que comencemos a soldar a soldado que no es y listo ya quedó preestañado tanto la controladora de vuelo como los escs y no sé si notaron que no solde un pad detrás del otro un pad detrás del otro sino que lo hice como invertido primero aquí luego allá luego al frente luego me devolví eso es con la intención de evitar aplicarle excesivo calor en unas zonas en una zona específica de la plaqueta o del sistema ss 4 en 1 de esa forma cuando voy y vuelvo ya el sistema se ha enfriado donde había soldado anteriormente ahorita si ya puedo comenzar a soldar los motores y como estos motores ya habían sido soldados en otra plaqueta aquí debemos nosotros limpiar un poco esta soldadura ya que en ocasiones está un poco sucia o viene con mugre o cuando los motores están muy muy nuevos sucede que la soldadura que viene en la punta es muy distinta a la cual nosotros estamos aplicando o acabamos de estañar así que antes de realmente limpiar esta soldadura o renovarla hay que medir los cables nos podemos ayudar poniendo un poco de cable aquí encima sobre los brazos y luego ahorita si medir y cortar los cables a la distancia adecuada así que voy a ponerle cinta a cada uno de los cuatro cables ya van a ver cómo voy a hacer para luego medir los cables a la distancia adecuada porque tengo los cables trenzados la ventaja de nosotros trenzar estos cables es de que vamos a hacer que el cable que es más largo sea más corto y al ser más corto si nosotros vamos a reutilizar estos motores en otro montaje el cual requiramos nosotros de más longitud de cable pues simplemente soltamos la trenza y de esa manera vamos a obtener más longitud en este caso como voy a estar cortando cable en otro montaje pues simplemente desenredo un poco y así obtengo esos centímetros o milímetros extras bueno para este primer ese es el que voy a soldar no vi la necesidad de cortar los cables pero para los otros muy seguramente si voy a tener que hacerlo ya como la forma en la cual ustedes van a soldar los cables también depende de la estética que ustedes quieran darle al montaje hay quienes les gusta soldar los cables por dentro sin embargo si nosotros soltamos los cables por dentro eso va a requerir de un poco más de ingenio y también un poco más de espacio con respecto a la placa inferior con la placa superior así que en este caso yo todos los cables los voy a poner por fuera para que no me quede como tan para que no me quede con mucha altura la stack como tal o el stack como tal por fuera los cables tienen menos protección por dentro tienen más protección otro punto a tener en cuenta y obviamente para hacer la soldadura por dentro nuestros cables deben ser un poco más largos así que para mirar a ver si nos va a poder servir y otra razón posiblemente para de pronto soldar los cables por fuera es de que cuando nosotros soldamos los cables por dentro generalmente los cables quedan haciendo contacto con la controladora de vuelo en la parte superior y si ella tiene un sistema antivibración pues básicamente estaríamos perdiendo el efecto de la antivibración porque los cables que quedan haciendo contacto por debajo pues simplemente van a estar transmitiendo esas vibraciones por debajo y además esta controladora de vuelo pueden ver esta parte grande que tiene la parte inferior cuando este puesto aquí muy seguramente por algunos lados los cables por debajo van a pasar con facilidad pero por otros lados no van a pasar por facilidad así que van a requerir de más espacio de separar más la controladora de vuelo y ocupar más espacio así que en este montaje los cables van a ir por fuera así que esta primer soldadura va a ser aquí muy fácil está simplemente aquí sujetarla a sujetarla aquí con esta pincita con mi pincita mágica la acerco la acerco inicialmente va a tener que muy posiblemente sujetar todo el drone con algo vamos a ver si lo hago con el dedo únicamente listo yo creo que lo puedo sujetar con el dedo que esté haciendo contacto en las dos cosas y como ya preestañe el esc y también preestañe lo que es el cable básicamente no requiero soldadura adicional así que simplemente puedo preestañar el soldador tocar simplemente aquí y soltar si yo levanto el dedo muy rápidamente se va a levantar el cable así que así de fácil podemos soldar nos podemos de pronto ayudar si de pronto la pinza no es la adecuada el ángulo que vamos a soldar y requerimos del dedo como tal para no quemarnos podríamos sujetar por ejemplo con algo aquí así de esta forma evitamos que nos quememos ahora vamos a soldar el siguiente cable el siguiente cable yo creo que iría vamos a ver más o menos más o menos yo lo había visto que él debía quedar vamos a ver cuál es el que llega más lejos listo voy a soltar primero el que llega más lejos que es este para luego pasarle por encima el que es más corto así que aquí fácilmente va a quedar así que nuevamente le aplico un poco de estaño vamos a ponerlo aquí a la vista donde ustedes más o menos vean aplicar un poco de zoom así que es muy importante limpiar la punta de nuestro cautín para retirar como el exceso de estaño aplicamos un poco de estaño a la punta y aplicamos calor la idea es transferir el calor del cable del motor para que el calor del cable del motor se una como tal al esc esperamos un poco que esto se enfríe y ahí sí luego podemos soldar el siguiente cable que iría básicamente aquí así vamos a acercar esto un poquito más así que la soldadura de los cables es muy muy fácil es algo que también es en ocasiones es retador ya que en ocasiones es como difícil encontrar como el ángulo de como soldar así que aplico el calor sobre muy importante no vamos a querer con el cautín ir a derretir esos están que están aquí estos están son de pasta no son de tornillo de acero o algo inoxidable nada de eso sino que son de pasta así que con mucho cuidado también no vamos a dañar eso que aplico calor en esta ocasión quedó mal soldado quedó mal soldado mal soldado les voy a mostrar qué fue lo que pasó si no estoy mal el estaño fluyó hacia abajo activamente a ver no el estaño no fluyó hacia abajo simplemente fue absorbido y voy a tener que desoldar esto que hice aquí así porque como este cable quedó muy por encima pasando por donde va a quedar el otro punto es posible que se genere un pequeño corto ahí que voy a quitar este punto de aquí listo revisar este cable por debajo a ver si se realiza quedó un pronto el calor creo un corto no no se creó un corto de pronto estos cables están muy 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 ajustados vamos a soldar primero este aquí así y voy a tener que ayudarme a sujetarlo con una pinza ya que se está calentando demasiado o cogerlo de pronto un poquito más retirado ahí más o menos que van a necesitar un poquito más de estaño en la punta del cautín y aplicar calor si yo levanto mi dedo muy rápidamente el cable se va a levantar y no va a quedar una buena un buen contacto así que es muy importante revisar vamos a revisar aquí a ver cómo quedó vamos a revisar cómo quedó cómo quedó vamos a ver cómo quedó yo creo que pudo haber quedado mucho mejor pudo haber quedado mucho mejor ya que el ángulo no me está facilitando las cosas vamos a enfocar aquí nuevamente pueden ver que hay un espacio que está básicamente inutilizado así que en este caso me voy a ayudar con las pinzas si me ayudo con las pinzas no me voy a quemar así que vamos a sostener el cable ahí listo lo puedo sostener aplicar un poco más de estaño uy ahí se fue se resbaló esto le dirá que quede ahí listo yo creo que ahí quedó mucho mejor vamos a revisarlo y darle un poco de tiempo para que se enfríe para luego soldar el siguiente punto que está muy cercano no queremos recalentar todo esto aquí así que yo creo que aquí ya quedó mucho mejor vamos a acercarlo un poquito más obviamente pudo haber quedado mucho mejor pero ya depende de ustedes que tanto le quieren pulir el hecho de que el estaño y la bolita quede limpia que quede redondita no necesariamente tiene que quedar una bola perfecta pero si una bola limpia ahí está un poquito bien cercano como al siguiente punto pero no está lo suficientemente cercano como para hacer que un alto voltaje brinque de un lado para otro si quisiéramos podríamos alejarlo un poquito vamos a alejarlo un poquito para que no quede como tan tan cercano pero lo que no me gusta de soldar y de soldar soldar y de soldar es de que comenzamos a aplicar calor comenzamos a aplicar calor comenzamos a aplicar calor y eso es lo que hace que las pistas se levanten así que aquí voy a sujetar esto aquí nomás un poco yo creo que debía haber sujetado todo el drone con mi pulpo ya que es el drone el que se me está moviendo está haciendo aquí se ha vuelto se me mueve todo el drone yo creo que de pronto lo voy a tener que sujetar con el pulpo listo no sé si alcance a echarle un poquito más para atrás inspeccionar la soldadura yo creo que quedó bien ahora la siguiente vamos a pasar este cable por debajo para tener un poquito más de espacio un poquito más de longitud queda así y así ya llega mucho más fácil al otro lado así que esto es como un rompecabezas listo esto iría aquí así más o menos y para no quemarme los dedos como les dije podría ayudarme con la pinza o ayudarme con este cosito con este pedazo de hélice me gusta más a veces ayudarme con este pedazo de hélice listo simplemente un poquito más de estaño en la punta calentar permitir que fluya todo así nomás así que ahí quedó mucho mejor que la anterior muy importante revisarlo por arriba revisarlo por debajo revisarlo por todos lados esa es básicamente la idea general ustedes jugar con sus capacidades para soldar para soldar el resto de los pads hacia los motores voy a hacer esa soldadura y mostrarles a ustedes el resultado bueno una de las cosas que a veces es muy compleja de soldar son los puntos de conexión del cable de potencia principal y es mucho más difícil soldar el negativo ¿por qué? porque el negativo está regado a través de toda la tarjeta es el pad más grande así que voy a comenzar aquí con el positivo muy importante no ir a confundir el positivo con el negativo aquí podemos ver una señal positiva indicándonos dónde va el positivo y aquí dónde va el negativo así que para ayudarnos un poco voy a aplicar un poco de flux en este coso en este caso pomada de esta pomada de soldadura así de manera abundante y eso me va a facilitar mucho más las cosas y lo que es este cable va a ir así más o menos en este ángulo para yo poder a través de una marra sujetarlo a través de esos dos orificios que están ahí más o menos no sé si los alcanzan a ver la idea es de que la marra sujete de una u otra forma alcance a sujetar el cable así que hago un poco de presión y como esto se va a calentar bastante bastante me puedo ayudar de pronto con esto aquí así voy a ayudar con este pedazo de hélice y este es otro momento en el cual yo debería sujetar el dron con el pulpo no sé por qué tengo mi pulpo por allá guardado y la idea es de que esto lo voy a sujetar de esta forma para no irme a quemar los dedos más o menos aquí así y cuando traiga el estaño cuando traiga la punta del cautín tráela muy limpia muy limpia y con bastante bastante estaño en su punta así que aplico bastante estaño en la punta una bola bien abundante la traigo aquí encima la aplico hago presión hago presión no nos podemos demorar demasiado aquí o si no el calor puede terminar haciendo un corto dañando la tarjeta listo creo que ahí quedó fundido lo que es el cable principal de potencia el positivo y voy a esperar a que la tarjeta se enfríe y cuando se enfríe ahí sí soldo el negativo ya que lo ideal es no permitir que esto se caliente mucho solo por curiosidad voy a sacar mi pistola infrarroja para ver qué tanto se calienta esta tarjeta cuando nosotros soldemos el negativo bueno ahora voy a pasar a soldar el negativo y aquí tengo mi pistola térmica esta pistola térmica me ha parecido muy muy interesante y la realidad la razón por la cual la encargué es para cuando haga los siguientes vídeos de pruebas de motores que no he vuelto a hacer vídeos de pruebas de motores mirar la temperatura final de los motores así que después de que haga este montaje en la primer prueba de vuelo que haga estaré midiendo la temperatura de los motores a ver cómo termina y en estos momentos me dice de que la plaqueta a la cual estoy apuntando está básicamente a la temperatura ambiente como tengo una gran cantidad de luz rodeándome está a 30 grados como es una superficie metálica pues básicamente está absorbiendo bastante calor así que vamos a soldar voy a soldar voy a la pistola por aquí a un lado esperemos que no se me apague automáticamente y vamos a soldar vamos a soldar voy a soldar lo que es el negativo el negativo va a quedar aquí así junto al positivo ya que el debe quedar más o menos aquí juntico para poder yo luego amarrarlo sujetarlo con una amarra y para ayudar en esta soldadura como les mencioné voy a ayudarme con un poco de flux o en este caso pomada así que aplico aquí un poco de pomada la idea de la pomada es ayudarme a transmitir el calor y después cuando utilizamos mucha pomada debemos limpiar la tarjeta con un copito Johnson y un poco de alcohol podemos limpiar todos los residuos que van a quedar aquí así que ahí más o menos hago como un pegoste y me preparo necesito algo para sujetar este cable negro porque se va a poner muy muy caliente la temperatura que se va a poner caliente que necesitamos no lo podemos sujetar con nuestro dedo como tal listo y lo tengo ahí de tal forma que le estoy aplicando presión para que el cable también ingrese a lo que es al punto donde lo quiero soldar y ahorita sí limpio la punta del cautín le aplico una bola bien grande de soldadura no lo suficiente para que se caiga deben tener mucho cuidado si ponen una bola muy grande y se cae encima de la electrónica pues van a hacer un corto listo aquí hay que aplicar bastante calor pero no demasiado para no ir a dañar los componentes de la tarjeta listo pensaría que ya quedó soldada ahora vamos a revisar la temperatura en la tarjeta listo ahí pueden ver como el cable el cable absorbe bastante calor por eso es que el cable lo termina quemando a uno así que el cable que está como a 50 60 grados está bajando rápidamente la temperatura subió la tarjeta a una temperatura aproximada de unos 50 grados a 60 grados más o menos subió la temperatura general de toda la tarjeta llegó a un máximo en este momento está a un máximo de 50 grados mínimo 26 grados en los bordes por eso esto se debe hacer bien rápido si nos quedamos mucho tiempo ahí con el cautín aplicando calor vamos a llegar a un punto en el cual vamos a desoldar componentes y dañar la electrónica así que pueden ver como el cable negro todavía tiene calor más o menos ya está bajando va por 40 grados todo el sistema si yo lo toco con el dedo puedo sentir un poco de calor pero esta pistola infrarroja la cual está increíble es muy barata también se la recomiendo abajo en la descripción les dejo el enlace esta pistola infrarroja es muy muy barata es la más económica que se puede conseguir en el mercado vale aproximadamente casi que 150 dólares la mayoría las demás valen 300 400 o 500 dólares así que ahorita sí puedo continuar vamos a apagar aquí mi pistolita térmica ya satisface satisficie satisface no ya calme mi curiosidad de ver cómo se propagaba la temperatura a través de toda la tarjeta ya que temperatura llegó casi a 60 grados lo cual no fue demasiado ahora voy a revisar en detalle esta soldadura aquí quedó bien ubicada para luego yo amarrarla con la amarra y continuar soldando los otros motores aquí pueden ver más o menos cómo quedó pero voy a revisarla por debajo quedó mejor la negativa que la positiva bueno ya acabé de hacer las soldaduras principales que tienen que ver con los motores al 4-1-1-E-S-C y también el cable del poder cuando ustedes van a soldar el cable de poder ensayen con sus baterías por ejemplo lo que yo hice aquí fue poner la batería como yo la pondría en este caso esta batería iría aquí así de esta forma y el cable yo lo estaría echando hacia atrás lo estaría echando hacia atrás y de esta manera fue que me di si el cable iba a llegar o no y el cable de poder llegaría aquí así más o menos así que esta es la longitud que le dejé al cable de poder todo depende de cómo ustedes van a poner las baterías cada vez van a cambiar su batería en el drone así que así fue como medir la longitud de ese cable el cual igual está como largo pero igual ya quedó todo bien soldado y también en este punto después de soldar ya los 4 motores al 4-1-E-S-C y haber soldado el cable de poder muy importante no se vayan a confundir a la hora de soldar el conector TX-60 ya que él tiene una polaridad si ustedes lo conectan al revés pues simplemente van a poner en corto todo y van a dañar todo el sistema así que mucho cuidado con la polaridad y en este punto podemos hacer la prueba de los ESC y los motores como tal así que en este caso recomendación buscan en internet hay algo que se llama el Stop Fire o probador de batería no recuerdo abajo en la descripción dejaré varios enlaces de esas opciones y un video donde enseñan cómo hacer un tester es básicamente un circuito en el cual lo utilizamos como intermedio entre la batería y nuestro drone y cuando conectamos si ya hay un corto pues básicamente la luz LED se va a encender e inmediatamente desconectamos nosotros pero antes de nosotros ir a conectar la batería pues lo mejor es revisar con el multímetro estando en continuidad a ver si hay corto o no así que aquí lo tengo en continuidad si yo junto en las dos puntas va a comenzar a sonar o va a marcar el número 001 001 es un corto si marca un valor muy grande 700 500 pues eso no es un corto sino que está midiendo como una resistencia o algo así cogemos el negativo que es el negro lo conectamos al negro y luego cogemos lo que es el positivo lo conectamos al positivo inmediatamente pueden ver que él en ocasiones pita pero deja de pitar y marca un 1 esto indica que no hay corto y si yo invierto si invierto esto aquí estando en continuidad pongo el positivo en el negativo y el negativo en el positivo va a sonar pero temporalmente no continuamente conecto suena y pueden ver que los números los números incrementa se quedan más o menos en un valor de 700 800 pero se queda en un valor grande si yo lo vuelvo a invertir ahí lo que hice yo fue cargar los condensadores así que en esta ocasión me iba a pitar por un tiempo y luego dejar de pitar lo conecto pita por un tiempo y deja pitar ¿por qué? porque los condensadores se cargaron y a la hora yo invertí los cables o estos dos pues básicamente suena un cortico tiempo y ya así que esto me garantiza de que no hay un corto como tal y ahorita si puedo conectar la batería no la metan al fondo simplemente ponganla aquí de tal forma que la puedan medio medio poner de esa forma ustedes cuando la primera vez que lo metan es muy difícil que ustedes a un simple vistazo vean el comportamiento de los cuatro motores vamos a ver si logramos ver el comportamiento de algún motor listo ahí a ojo vi que estos dos motores se intentaron mover así que estos dos motores están funcionando y el sistema ESC es correspondiente a estos dos motores están funcionando estos dos no los alcancé a ver a la vista así que lo que yo hago es sujetar el motor meto conecto y si yo siento que más o menos se mueve es porque está bien en esta ocasión este creo que se movió vamos a meter y a sacar nuevamente meto listo no vi que este se movió así que lo voy a sujetar meto la batería suavemente no hasta el fondo listo aquí siento que este pitó saco y meto ahorita siento que se movió así que así podemos probar los cuatro motores y los ESC están funcionando así que en este punto nuestro sistema 4 en 1 con los motores están funcionando sigue la soldadura de la controladora de vuelo como tal lo cual es muy fácil y muy sencillo pero antes como el peso es un factor muy importante para mucha gente vamos a mirar hasta este punto como vamos con el peso del drone así que el drone con su frame con sus cuatro motores y el sistema 4 en 1 vamos a ver cuánto está pesando en estos momentos así que en estos momentos tenemos un peso de 236 gramos lo ideal sería no pasarnos de 250 gramos lo cual es casi que imposible es como el límite del peso para no tener que de pronto tener problemas legales en algunos países pero generalmente generalmente si no pasamos de los 300 estamos bien ¿qué falta aquí poner? pues obviamente falta soldar la controladora de vuelo falta el sistema de la cámara con los cables que son de la cámara que serían más o menos estos y falta el BTX que es este los cables ya están ahí con la antena ya está ahí falta el buser independiente que está aquí listo falta los cables del buser independiente que sería este y falta el cable del receptor que sería este y ¿qué más hace falta? falta la tapa superior que sería esta y falta los cuatro tornillos de la tapa superior que sería este así que yo pensaría que muy seguramente nos vamos a mantener por debajo los 300 gramos lo cual es muy muy bueno así que ahorita sí ahorita sí continuamos con la soldadura de las siguientes partes que son muy fáciles ya que simplemente soldar los conectores a la controladora de vuelo que es lo que falta que es lo que falta Gracias.